¡Mighty Pubs! ¡Listos para la superacción, Jefe Raider! Gracias por venir, cachorros. Parece que de alguna manera el alcalde Hamdinger creó superclones de sí mismo. ¡Esos son muchos alcaldes! Los clones se llevaron el salón para mascotas de Katie con ella y Kali todavía adentro. ¡Oh, no! ¡Mighty Chase! Necesito que uses tu supervelocidad para alcanzar la horda de Hamdinger y detenerlos. Y Mighty Rubble. Usa tu superfuerza para traer de vuelta el salón de Katie. ¡Mighty Pubs entra en acción! ¡Hay un rastro de trozos del edificio perdido! Chase, sigue ese rastro y alcánzalos. Solo mírame, si puede. ¡Deténganse ahí, alcaldes! ¡Y bajen ese salón para mascotas! ¡Ay, es profundo! ¡Oh, no! ¡Upsi! ¡Vámonos de aquí! Katie, ¿estás bien? Necesitaremos más poder Mighty Bubs. Marshall, ven al desfiladero. ¡Listo para un rescate al rojo vivo! ¡Estoy aquí, Raider! ¡Excelente! ¡Mighty Pubs, es hora de recargarse! ¡Seguro! ¡Poder de cachorro! Marshall, necesitamos un super salto recargado para sacar a Katie y a Callie de ahí. ¡De inmediato! ¡Marshall! ¡La sacaré de aquí! ¡Sujétense fuerte! ¡Gracias! Chase, usa tu ladrido sónico para subir el salón para mascotas. ¡Atrápalo, Raibu! Gracias por todo, Raider. De nada. ¡Mire los episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon!